y mi gente sean bienvenidos al punto del cine un espacio hecho por adictos al cine y para adictos al cine el único punto que es bueno y te da te trae cosa buena bueno y me acompaña una compañera súper especial que ustedes nunca han visto por aquí Maya hola Maya ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estamos? A mí nunca me han visto hasta la primera vez que yo vengo al punto del cine. Wow es la primera vez que te veo. Sí totalmente. Wow un aplauso. Un aplauso Maya. Para lo que no saben señores eh y no han visto los otros videos donde Maya lo dice cada rato ella es animadora estudia animación. Sí yo sé a todos los hijos. Sí lo que no que a mí me pasó que o sea a veces yo digo que soy animadora y me dicen di que ah pero o sea en crucero. ¿En serio? Y yo di que no los muñequitos loco o sea. ¿En serio te ha pasado? Sí me ha pasado loco. Hay gente o sea que fuerte. Pero hey ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno hoy vamos a hablar de Anidom. Wow. Algo que la gente no sabe que existe porque son la mayoría de gente no sé como que no se empapan del mundo de la animación aquí. Totalmente. El 90% de los dominicanos cree que aquí no hay animación. No no eso es lo único que hay en la cabeza. Rochi, Alfa, que no es que tengamos nada en contra de ellos pero eh bueno. Maya explícale al público ¿Qué es Anidom? Ok. Anidom sobre todas las cosas es la asociación dominicana de cine de animación. Nosotros somos una comunidad, una asociación sobre toda la cosa, gracias, que nos o sea que estamos para promover la animación en República Dominicana. Nosotros tenemos nuestra comunidad, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Discord sobre todo. Nosotros estamos afiliados también con la de Gcine y nosotros nos preocupamos, o sea, nos preocupamos por promover la animación a través de actividades, eventos, charlas, si hay, si alguien está dando una un conversatorio, una charla, algo de animación, lo vivimos compartiendo, hemos motivado para que se hagan charlas entre nosotros con estudios de aquí y la de Gcine nos ha ayudado muchísimo también a que este tipo de cosas sean posibles. Entonces, sí, pero básicamente somos los que promovemos la animación en la República Dominicana. Entonces. ¿Cuál tipo de actividad ustedes hacen? Ok, nosotros tenemos dos actividades súper importantes que hacemos al año. Una es el Animarso, que es en marzo, y es, no jodan, ¿sabes? Que es durante todo, durante todo el mes de marzo, nosotros hacemos como una cantidad de retos. Entonces se hace una lista con los diferentes días y dependiendo del día hay que hacer un, hay que dibujar, animar, hacer un concept, hacer un storyboard, hacer una animación en 3D, hacer lo que sea, un dibujo relacionado a ese tema. El del año pasado lo hicimos enfocado en los 12 principios de la animación, por ejemplo. Pero el año tras pasado subíamos una lista normal de los 31 días, o 30, no sé, que tiene marzo, y al final hacemos una votación en la mesa colectiva, en la mesa directiva, y elegimos cuatro premios. Hay dos categorías que se ganan tableta gráfica, hay uno que se gana un libro de arte, de la película que en ese momento haya impactado más en ese año de animación, y la otra es dinero para cursos de animación. Entonces, para estos premios, la grandiosa DG Cine nos ayuda. Entonces... ¿Y ustedes imparten algún tipo de curso para la gente que quiera aprender animación? No necesariamente. Nosotros sí promovemos que se hagan cursos, en ese caso con Long Coconut, este año tuvimos un masterclass de animación por el canal de Discord y fue totalmente gratuito, con, yo creo que fueron de Clean Up que se habló, y de, de, como de los servicios que ofrece Long Coconut y cómo lo hacen, y como que el proceso que hace ese estudio de animación en este país. También, así mismo promovimos cuando Tomás Pichardo hizo una masterclass también de su película Olivia y las nubes, y así mismo, en ocasiones, hemos hecho cursos entre nosotros mismos, o sea, entre la gente que está en el mismo Discord, donde uno de los integrantes de los miembros de Neon se ofrece y dice, hey, yo quiero de este curso, y con la misma gente de la comunidad dijimos, ok, quién, quién puede coger este curso, lo podrán, que sé, ok, y comenzamos a hacer el curso. ¿Cómo empezaste tú, cómo te uniste tú a Anidón? Ok, eh, Anidón a mí me salvó la vida. ¿En qué sentido? En qué sentido, sí, exacto. Yo, allá, por el dos mil, antes de pandemia, no me, hace un poquito de tiempo ya, antes de pandemia, yo todavía no había entrado a Chabón, me acuerdo, yo entré a Chabón en el 2021, eh, y yo fui por la actividad que hizo la DG Cine, de animación, y yo creo, o en mi parecer, fue la primera vez que yo veía que la DG Cine iba a hacer algo de animación, era como un junte, y ellos iban a presentar como, como, demo reel de animadores, o sea, como que era abierto, como que, hey, si ustedes tienen un demo reel, mándelo y vamos a hablar de esto. Y en la charla, quien habló fue Tomás Pichardo. Entonces, yo conocía a Tomás por Instagram, o sea, yo sé que yo lo seguía, pero como que no había tenido mucha interacción con eso. Yo llego al sitio, y yo estaba como muy tímida, porque yo no conocía a fucking nadie de allá, y yo me acuerdo que yo comienzo a hacer un, como un, un dibujo colectivo. Entonces, yo tenía mi iPad y yo hacía como varias figuras, y yo le decía a la gente, como que, hey, dibujá, dibujá tu figura aquí. Entonces, así, yo fui conociendo a toda la gente de ahí, y Nicodón, que era Quiero y la amo con el alma, me dijo, hey, pero nosotros somos Anidón, somos una asociación de animación dominicana, que sí o qué. Y yo estaba diciendo, ¿qué? Aquí existe eso. Entonces, ¿por qué me salvó la vida? Mis planes eran yo y me de este país, porque yo decía, loco, aquí no hay animación, aquí no se va a hacer esto, nadie está en esto, yo me tengo que ir para afuera, estudiar esto. Pero no, yo descubro Anidón en esta actividad, a partir de ahí lo sigo en las redes sociales, veo qué están haciendo el Animarzo, veo que yo creo que para ese año que yo me uní, fue que se hizo la primera edición de la Nichokis, que vamos a hablar de eso, que eso fue lo que me faltó decir en la otra pregunta. Y el Nichokis básicamente es un evento de, es como una muestra de cortos. Ajá. Entonces, los dominicanos pueden mandar sus cortos, pueden mandar sus demos real, pueden mandar su work in progress, en mi caso. Que es un work in progress. Es una carpeta, o es un test de animación, o es lo que tú tengas de un proyecto que tú te desarrollando. Ok. Entonces, en mi caso, el año pasado yo mandé una carpeta y un corto, que ya yo había hecho, y en esta carpeta, yo estaba proponiendo el próximo corto que yo iba a hacer, y yo daba como una mini charla de, ah, miren, estos son los personajes, esta la historia, esto va de eso. Hay alguna pizca de eso en las redes, que podamos ver. O sea, del mío, sí. Eh, yo tengo una página en Instagram que es solamente de ese proyecto, que se llama Universos Raíces. Entonces, yo creo que universo.raíces, algo así. Entonces, aquí yo voy subiendo como actualizaciones de esto, de lo que yo hice, porque lo que pasa con este universo, es que como lo estoy diciendo, es un universo. O sea, yo hice un corto, pero yo estoy planeando hacer una serie de cortos, eh, a, con el motivo de crear como este universo, y pa' su destino final, que en algún momento será, vamos a ver cuántos años dure, pa' yo hacer un largometraje. Pero, el Annie Showcase da la posibilidad a los animadores dominicanos de mostrar sus cortos, sus progresos, damos a veces charlas con estudios, o con gente que sacaron películas, que si llevamos, que si llevamos a tomar, que si llevamos, hay una también lente de Capitán Avispa, que si llevamos a Long Coconut, pa' que hable de que ellos están haciendo, que Long Coconut es un estudio de animación dominicano, entonces, esta actividad lo que hace es juntar a toda esta gente, entonces también es como un networking. Yo siento que es como quien dice, hey, mira, esto existe, es un universo aquí de lo que te gusta. Exactamente, entonces también sirve como un networking, por eso mismo. Porque, abriendo un paréntesis, a mí de niño, me hubiera gustado saber que eso existe, porque yo era una persona que dibujaba mucho, y de hecho, mi primer sueño, era hacer un anime, pero ¿qué pasó? Empecé a animar, y dije, diáñanos, esto no es para mí. Es súper, o sea, es un, es un fuerte, en verdad, lo que viene siendo animación, así, de japonés, esa, pero nosotros tenemos, en la comunidad de nosotros, hay una persona que se llama Ray, que Ray, loco, el nivel de anatomía y el nivel de animación de ese tipo, da a otro nivel, y el loco, se ha esforzado todos los años para animar como escenas anime, y le han quedado loquísimas, o sea, de que se puede hacer, se puede hacer, y nosotros también tenemos, más que animación en manga, pero a Gabriel, fue uno de los que se ganó el premio de bronce, creo que fue de un concurso de manga en Japón, y es dominicano, loco, el pana, y él sacó palmas solas con eso, entonces, son ese tipo de cosas que tú dices, como que bárbaro, loco, o sea, aquí se hace de todo. ¿Ya ustedes están manejando proyectos a nivel 3D? Sí, bueno, nosotros, una parte de la comunidad de Anidón, trabajó en Capitán Avispa, que fue la película de Juli Guerra, bueno, de Chang Guerra y de Jonathan Meléndez, esta producción fue una coproducción con España, con un estudio que se llama Morgana Studios, entonces, la mitad, por así decirlo, se estaba trabajando aquí, la mitad se estaba trabajando allá, entonces, era, todos los que estaban trabajando aquí eran animadores dominicanos, full, o sea, hacían compositing, el 3D, el modelado, y estaba loquísimo también, o sea, el nivel de talento al 3D aquí, es algo que a mí me sorprendió cuando yo entré para el canal de Anidón, porque nosotros tenemos como dividido por secciones, y hay una sección que están de que los artistas 3D, y tú te metes, loco, y tú ves gente modelando en 3D, y tú estás de que el diablo, loco, que fue un día de caco, pero sí. Hablando de, bueno, de eso, de la película de el Capitán Avispa, hemos visto ya una evolución de lo que fue al principio 3 al rescate, que fue la primera película 3D, a Capitán Avispa, actualmente, ¿cómo tú ves la animación en la República Dominicana? Yo siento que nosotros, mira, hablándote de la industria del cine, la industria del cine, ahora mismo, porque eso es algo que a mí me gusta recalcar, por eso en esta asociación se llama Asociación Dominicana de Cine de Animación, porque tenemos que tener en cuenta, primero que todo, que la animación no es un género, o sea, vamos a hablar de industria del cine en este país, por ende, por eso Anidón se llama Asociación Dominicana de Cine de Animación, por ende, es una forma de hacer cine, teniendo este concepto de base, la industria del cine sabemos, y no es, o sea, como que es lógico que todavía está en pañales, algo que está todavía en desarrollo, la ley de cine lo que tiene son como 14 añitos, ahora, si la ley de cine, o sea, si la industria del cine live action todavía está en pañales, loco, la industria de la animación está en, es un embrión, básicamente, pero eso no quiere decir que aquí no sea, ya está haciendo animación desde hace mucho, quizás animación, loco, desde los 70, desde los 80, tanto de comerciales como de cortometrajes, Alberto Verdeja, que muchos de ustedes seguramente lo van a conocer porque él animaba el perrito de Tricón, este pana, loco, en los 80 creo que era, tiene como tres, cuatro cortometrajes, animado, loco, a papel y a lápiz, loquísimo, súper, súper cómico, de un limpia bota y de un parado, de un motoconchita que va y sale disparado, o sea, son cosas como que bien creativas, entonces, aquí se viene haciendo animación desde hace mucho, ¿qué pasa? Lo que sí es nuevo. Los clásicos comerciales de Dios en Iboquechivo. Exacto, o sea, como que ese tipo de cosas, porque la animación comercial, yo siento que está mucho más avanzada ahora mismo que la animación en cine de este país. No sé si tú te acuerdas, pero había uno corto que no sé si era aquí que lo hacían, de Chocorrica, que era como de, que era como de un osito que vivía Chocorrica y se convertía en un superhéroe, y al final decían, aliméntate, toma Chocorrica. Yo sí me acuerdo de los cortometrajes de la rica, teniéndote en cuenta, ahora mismo estamos en un auge de animación loquísimo, ¿por qué? Porque a raíz de la ni showcase, a raíz de los juntos entre animadores, o sea, no solamente por parte de Anidon, sino por la parte de CGI y RD, por parte de los, de la comunidad de dibujantes, de los juntos de dibujantes que se hacen, o sea, como que gracias a todo esto, y el interés de DG Cine por la animación, y el festival de cine de animación que tiene la Alianza Francesa, ahora mismo como que estamos como que, bárbaro, aquí hay gente que ha hecho cosas desde hace mucho, loco, entonces, hay que tener en cuenta que películas animadas, ahora mismo en este país no hay tres, que se han hecho, en producción creo que hay dos, cuatro más, pero... ¿Cuáles son esas tres? Los tres recates, Capitán Avispa, Olivia y las Nubes, entonces, Olivia y las Nubes que estrenan el año que viene, Capitán Avispa estrenó este año, y los tres recates que estrenó dos mil, dos mil once, entonces, pero hay como, qué río, que son tres proyectos más que están en, no en construcción, que están en producción, también cabe destacar, ahí, aquí hay un, hay una parte que tiene que ver con las series animadas, la ley de cine no contempla series, por ende, eso ha sido como un temita, porque si tú quieres que una industria crezca, si tú quieres que una industria avance, permítele primero la posibilidad de probar, y cómo se puede probar haciendo series, que son cortos, haciendo cortometrajes, porque tú te quieres tirar loco de una vez a hacer un, un largometraje, vas a fallar, hubo una directora famosa de live action, que hizo eso, y la producción se fue a pique, y después de eso, desde el cine estaba de que, wey, 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 no, 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 nosotros no vamos a estar dando tanto cuarto entonces para animación, entonces, pero qué fue, el mal manejo de ella nos perjudicó a nosotros, entonces. Madre mía. Pero, gracias a este tipo de iniciativas de los propios jóvenes, como la de Nicodomo, Nicodomo está produciendo, hace como dos años, una, su propia serie web, que se llama Tontos al Cubo. Pero es que también yo siento que es un estúpido de parte de... Es un estúpido, tú pensas que al primer intento de un proyecto tan grande te va a salir chévere, o sea, ellos tenían que saber que había un gran... Potencial. Una gran probabilidad de que todos se fueran al carajo, o de que no tuvieran el retorno, porque es un experimento. Totalmente. Entonces, gracias a eso, loco, hay muchos estudiantes que ahora mismo la carrera de animación de Chabón, la gente que estudia multimedia en el ITRA, que le dan materia de animación, la gente que estudia, loco, la gente... Yo he visto cortometrías de animación de las UAS, he visto de APEC también, he visto de UNIVE, gracias a que las carreras han dado la posibilidad o de dar una materia, o de tener una carrera, o tener un curso, o tener algo, han surgido gente, loco, que inventando hace un corto. Y eso, eso contribuye para la historia de la animación de este país. Porque es como que, ok, no tenemos un largo, pero y entonces, Islas Imaginarias, que va a ser de Loncóconos, ellos tienen este proyecto de hacer como varios cortometrajes y hace entonces un largometraje. Ah, es como si fuera un relato salvaje, pero de cortometraje. Exactamente. Entonces, eso, y hemos visto este formato de cortometrajes que forman un largometraje en películas live-action, como Type of Kindness, no, Kind of... Eso mismo. Tipo de gentileza. Entonces, y en relatos salvajes, o sea, son cosas que funcionan, tú sabes. Por eso mismo, yo siento que ahora mismo la industria animada está en un auge. Y se está, o sea, pero también tenemos que entender que la animación, a comparación con la live-action, la animación dura mucho más tiempo. Entonces, tengan la paciencia, que se vienen muchos proyectos, ah, pero... Yo creo que el problema es que no hay nadie en el gobierno que entienda la animación, que entiende el arte. Siento como que está lleno de viejos, que piensas que lo que deja es la ingeniería, la contabilidad, y que eso es disparate. Sí, por eso mismo, nosotros, al promover la animación, también tenemos como que quisiéramos, y esto ya como, o sea, nosotros quisiéramos que haya una cultura a nivel de profesionales, tanto de los muchachos que están estudiando, como de productores, porque ahí es donde viene el tema. Animadores, tenemos pilas. Productores de animación, loco, ¿no? O sea, Fernando Santos y Amelia, que son los productores de Libby y las nubes, Tomás se tuvo que sentar con ellos, ellos tuvieron que coger cursos de fuera, de producción animada, o sea, como que ellos tuvieron que formarse para hacer bien esa vaina. Pero aquí, todavía, y eso es lo que queremos, y eso, personalmente, yo lo he hablado con la de Gcine, hemos querido que aquí haya la posibilidad de instruir más a los productores. ¿Qué hace un productor de animación? Ok. Además de conseguir lo cuarto, se encarga también de una parte que tiene que ver con el pipeline. ¿Pipe? 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 ¿Con el pipeline? ¿Y el pipeline es...? Eso es, es como, literalmente sería como tuberías de línea. Aprendiendo con Maya. Sería como tuberías de línea. Esto es como una forma de tú organizar tu proceso en animación. Pero entonces, esto existe en Life Action también, que no me acuerdo si tiene otro nombre, si es el mismo, tiene otro nombre, pero es una forma de tú organizar el proceso desde la pre, la producción, la post y la distribución, teniendo en cuenta la gente, los materiales que tú vas a gastar, el dinero que tú vas a gastar, como teniendo en cuenta todo esto, para que entonces tú tengas como un mapita de que, ok, nosotros vamos por aquí y lo que sigue es hacer esto. Perfecto. Entonces, eso, hacer eso es un maldito trote. Por ende, los productores, además de saber buscar cuartos, deberían tener, o sea, poder aprender esta estructura enfocada en animación, para que un proyecto animado, loco, pueda tener su proceso bien y no temo de que en producción y el proyecto se caiga porque ya no hay cuartos. En el caso también de Rafael Baez, que fue productor de línea de Capitán Avispa, él pudo, o sea, él tuvo una organización, loco, bacanísima. Capitán Avispa pudo haber tenido su contratiempo, pero es que también tenemos que tener en cuenta que por más cuartos que tuvieran, por más cuartos que tuvieran, ellos querían hacer un producto, loco, bueno y ellos no querían ser los tres recates dos. Entonces, este pana, este productor de línea, loco, se ofuscó e hizo todo su hermoso esfuerzo para que esa producción se llevara como se tenía que llevar. Quizás lo que le pasó a la chica de la que hablábamos hace rato es que no supo manejar el proceso de producción y se llevó de la emoción, vamos a hacer una película. No, para nada, porque hay un problema, loco, con los directores de live action, que cuando yo digo live action también, como que para que no me maten, son, me refiero a las películas que son con gente cual ni hueso, ¿verdad? Ok. Entonces, la cosa con la gente que hace live action, piensan que va a ser lo mismo hacer una animación. No, no, no. O sea, que el proceso de rodaje es el mismo, no, exacto, no es lo mismo. Entonces, seguramente va a haber proyectos que yo desconozco, loco, que se han caído por eso. Sí. Porque directores de live action quieren venir a estar haciendo cortometraje animado. Mi loca, yo he hecho cortometraje en tres días y de una materia de animación, que la odio, la detesto, esa materia, respetando a los que aman la animación. A mí no me gusta esa materia. Mi loca, y yo duré como una semana haciendo un corto de un tipo que le bajan los pantalones y todo el mundo se ríe y ya. También. Y lo que dura son como 10 segundos. Una de las cosas, mira, yo como profesión, yo soy profesora de animación. Ajá. Entonces, una de las cosas que yo como que he entendido como estudiante y como profesora es que uno tiene que tener los pies en la tierra, loco, cuando uno va a hacer una animación. Porque si tú sabes que tú no sabes animar a Goku, no me digas tú que tú me vas a animar a Goku. Yo creo que eso fue lo que me frustró, porque yo tenía en la cabeza que iba a hacer una vaina, una producción, y tú verás, yo voy a sorprender a todo el mundo, y esto va a ir para festivales. Claro, yo entiendo. Akira se a mi llama. Ay, 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 te amamos Akira. Yo entiendo esa vaina. ¿Por qué? Porque a mí me pasó en mi momento. Yo tuve frustrada, loco. Tú no sabes cuántos años, porque yo no sé dibujar. Y yo todavía no sé dibujar, y yo animo igualito. Ajá. Porque no hay que saber dibujar para tú animar, loco. Tú nada más tienes que entender los principios de animación y saber darle vida a algo inerte. ¿Cuáles son esos principios de animación? Uf, mira, son 12 principios. Vamos a ver si yo me los sé todito. Anticipación. Squash and Stretch. Appeal. Acción secundaria. Acción complementaria y superpuesta. D.H. ¿Cómo se llama? Standing. Eso es como puesta en escena en español. Spacing. Timing. Arcos. Falta en tres. Y tres para que la busquen en su casa. Entonces, estos principios, no es que tú vas a aplicar y que todo lo principios en todo tu animación. No, 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 no. Tú vas a entender que si tú quieres una pelota rebotando, tienes Squash and Stretch porque se hace así y hace así. Pero tiene arcos porque se mueve así. Tú sabes que una vez yo coge un curso de animación de año, yo di ocho mil pesos por ese curso. Ahora yo cobraba eso. Por un día. Se supone que en un día no iban a enseñar de qué animación. Uepa. Y solamente se quedaron en los principios, no pudieron hacer más nada. O sea. Sí, mínimo era la habitación del tiempo como lo iban a dar. Yo me imagino. Mira, por ejemplo, yo doy clase. Yo doy clase en Chabón Teens, con Chabón. Yo doy clases particulares, por mi lado, virtuales. Yo doy clase en un sitio que se llama Pequeños Cineastas, que es para niños, de hasta 17 años. No están para niños. Pero, loco, hemos tenido gente de cinco. Tú sabes. También doy clase. O sea, como que en tiempos de verano, como que varios campamentos que quieren dar y que una parte de animación. Como en este caso, yo trabajé con teatro alternativo. Y doy una clase de animación. Ahora, ¿por qué te digo esto? Yo le he dado clase a gente desde chamaquitos, o sea, al cinco, hasta adultos, veintitantos, treinta. Y algo que yo me doy cuenta, como te dije, lo primero que yo le digo a ellos, que manténgan los pies en la tierra. Si ustedes aprendan sus limitantes. Ahora, yo no solamente enseño 2D. Yo sé 2D. No como quisiera, pero yo sé. Estamos en eso. Verdad. O sea, estamos aprendiendo. Pero yo también doy stop motion. Y es donde más yo he experimentado. Ese es tu fuerte. O sea, sí, me encanta el stop motion porque es demasiado versátil, loco. Entonces, a mí me gusta también mezclar que si el 2D y el stop motion, o sea, se hacen mezclas muy chulas. De 3D yo nada más he tocado hacer textura. Y yo creo que hasta ahí me voy a quedar. Y también animación experimental, que es una de las categorías que tenemos en Annie Showcase. ¿Cuál es eso? Yo he hecho animación en celuloide, que eso es lo que yo tengo aquí tatuado. Eso es el film de la película. Yo he hecho animación en eso. Y yo he hecho animación en acetato, que es el papel transparente. Pero explícame bien cómo es eso de animación en acetato, porque yo estoy en el aire. Mira, el acetato es como un plástico, ¿verdad? Entonces, es durito. ¿Es como el papel vegetal? No, porque es duro. Ah, es duro. Entonces, yo tengo mi cuadrícula abajo, le imprimo una cuadrícula de 30 frames. La pongo abajo, le pego mi vaina de acetato arriba y en esa cuadrícula empiezo a animar. Entonces, muchas veces yo hago como que formas, texturas. Ok. Cojo una hoja, loco, le pongo pintura, la pego, que de vuelta. Cojo brillantina, le echo por arriba. Ese tipo de cosas, porque cuando esa tira de esos 30 frames, ten todas juntas y haya esta animación, que aunque sea de un cuadrito, se convierte a un círculo, está lleno de color y de texturas. Y se ve una cosa, loco. Cuando tú escaneas eso en calidad, tú ves los trazos del acrílico, igualito. Pero, esto vendría siendo más artístico, con fines más artísticos. Vamos, sí, o sea, por eso se dice más como que animación experimental, digamos que si tuviéramos que definirlo, es animación que se sale de la caja, por así decirlo, se sale de lo tradicional. Para lo que se han frustrado con el cine, sería como animación de autor. Bárbaro, me gusta esa definición, sí, vendría siendo como animación de autor. Entonces, a mí me gusta mucho mezclar técnicas diferentes. O sea, tenemos stop motion, pero stop motion tiene claymation, que es con masilla, tiene sustitución, que eso puede ser con lo que sea. Pero, para darte un concepto súper básico, Laika, la gente de Coraline, Laika hace animación por sustitución, que ellos tienen un puppet, pero los ojos, no, pero la boca, o la mano, o la expresión de la cara, son diferente cara, y se la van cambiando. También tenemos pixelation, que es animación con fotos. También tenemos rotoscopía. Pero bueno, esa que tú dices de Coraline no es la misma que llevan en Robochicken. Sí, entonces, este tipo de animación, a mí me encanta la animación de Robochicken. ¿Sabes por qué? Porque eso puede venir siendo animación limitada. La animación limitada no es como un estilo como tal, sino más como consejos que tú puedes aplicar en tu animación. Para ser, o sea, como que para ser el trabajo más llevadero, más fácil. En este caso, Robochicken, por ejemplo, yo uso muñeco, ¿verdad? Yo uso muñeco, loco, Barbie, yo he visto que usaban de todo, muñeco. Pero yo no estoy dando cuenta que la boca, es loco, un pedazo de cartulina recortada. Ajá. O que a veces, en la animación limitada, tú pudieras hacer que en vez de tú animar un cuerpo entero, animalo de toda vaina para arriba. Sí. Entonces, esos recursos, como de tú hacer loops, que tú haces el mismo dibujo cinco veces, y está el lineball, que es la línea vibrando, como en el de The Edi, que aunque el personaje estaba parado, se veía como que así. Temblando siempre. Ajá, ese tipo de recursos, loco, ayudan que la animación siga, o sea, se siga sintiendo viva, pero que tú hagas tu vaina como que con más resumido, más fácil. Como, a mí me gusta mucho Smiling Friends, que esa serie, loco, se la recomiendo a tú el que le guste la animación, porque esa gente mezcla estilo de animación a cada rato, y entre el mismo estilo, te lo van cambiando. Hay un personaje que se mueve a cuatro frames, pero el otro se mueve a ocho, pero los pies se le mueven a tres. Es una locura. Tú sabes que por eso me gustaba mucho esta serie, que hacía muchas parodias, Matt. Yo amo Matt, Robot Chick, o sea, Matt es la versión de Robot Chick en Pachamaquito. Sí, pero es que Matt tiene como más, es como más abierto. Sí. Ellos mezclan más tipo de animación, stop motion, 2D, 3D, de todo. Ellos tenían como los mini sketch entre animación y animación, tenían como un mini sketch y lo conozco de cinco segundos, lo que hicimos. A mí, yo me acuerdo que a mí me comenzó a gustar mucho la animación cuando yo descubrí Matt, porque yo decía, yo venía loco de ver Disney, tú sabes, de ver Pixar, y yo de DreamWorks, y yo veo esto, que es una vaina como bizarra. Después descubro en TV, después veo como que todo esto, y yo estoy diciendo, qué bárbaro, loco. O sea, esto, o sea, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida entera. Y yo me di cuenta, porque por ese momento, yo estaba chavaquita, yo no sabía que eso se estudiaba ni siquiera. Yo nada más que sabía que lo quería hacer. Porque cuando yo estoy en Chabón, ya estudiando cine, yo cojo, me toca la materia de animación con Tomás Pichardo, mi profesor, mi mentor, y la razón por la cual yo hago animación y mi amigo de la alma. Y yo me acuerdo que su clase duró dos semanas, y él no explicó, él no hizo como un resumen bacano de todo. Era como para que ustedes tuvieran la noción. Sí, pero haciendo ejercicio de animación, o sea, no una mala teoría. No una mala teoría. Y ahí, yo me acuerdo que yo vi, loco, de que todo esto de animación. O sea, tanto así que sus clases, yo las uso de base para mis clases. ¡Wow! Hay profesorías así que... Yo vi todo esto, y yo estaba, cuando se acabó el taller, yo estaba llorando, yo estaba de que no. Es que yo quiero hacer esto mi vida entera, porque ya yo sé que se puede hacer. Aquí existe Anidón, aquí hay gente como Tomás Pichardo, como Ignacio, que hace stop motion. Yo quiero hacer esto. Entonces, por eso mismo, volviendo a la de tu corte de ocho mil pesos, a tu vaina de ocho mil pesos. Algo que yo mantengo, es que tú puedas hacer animación con lo que sea. Mi primer taller se llamó Animación para Todes, y hay un módulo que se llama Animando la Vida. Y es con objeto de la casa, loco, que tú tienes que hacer una animación. Y mis estudiantes hicieron cosas loquísimas sin saber, de principio ni nada, porque yo no daba... El principio es como un poco más avanzado. Yo no daba al principio, yo era como que señora, cogen su cámara y mira, vamos a hacer esto. Y te hacían cosas, luego que tú te quedas de que... Es una emoción ya, o sea... Tú sabes que yo vi una vez algo muy interesante, un cortometraje. No sé si tú lo llegaste a ver, que es que... Tú sabes que en... En los baños públicos tú te encuentras de todo tipo de dibujos. Sí. Entonces yo vi un cortometraje súper interesante, romántico, de un dibujo de un nepe, que estaba buscando atrás de una vaina. Yo creo que lo vi. Y bailando y de todo. O sea, los dos dibujos. Y... Bueno, a pesar de lo plebe... Sí, el arte no se censura, señores. Mi loca se vio duro y fue súper creativo. Porque yo me imagino a la gente haciendo dibujito por dibujito. Eso te iba a decir. Ese tipo de animación se llama... Animación progresiva. Creo que se hace en óleo, arena, con arrótulas puede hacer, o con dibujo en la pared. Hay un movimiento, o sea, hubo como que varios artistas que hacían animación con graffiti. Entonces había gente que iban pintando graffiti, tomando fotos, pintando graffiti, tomando fotos, pero habían otros que pegaban o hacían graffiti en varias partes de la ciudad de los diferentes frames de animación. Y después le iban tomando fotos. Entonces el fondo iba cambiando pila, pero la animación se veía de que súper fluida. Y esto, quiero como que toque un tema ahí. La animación no... O sea, tú puedes romper las reglas siempre y cuando tú sepas lo concepto básico. Entonces, esto se presta mucho a que, por ejemplo, las reglas del stop motion dicen que la cámara tiene que estar fija y que la luz tiene que ser continua. Pero vamos y vemos animaciones como la que te acabo de mencionar, que se hacen alrededor de una ciudad y, lógicamente, la luz no va a ser igual ni la cámara va a estar bien. Pero la animación como que era está. Entonces esto se presta a interpretación de cómo el artista quiere hacer su animación siempre y cuando se logre el concepto de animación. ¿Y cuál es el concepto de animación? La ilusión del movimiento. Entonces, estas cosas son loquísimas porque nos ayudan, loco, expandir nuestra mente a que no solamente tenemos que estar animando en papel o en computadora, como se hace ahora, una cosa con un fondo plano y una animación súper fluida si tú puedes agregarle esa vaina textura, si tú puedes hacer como Chauder, loco, que tú te dabas cuenta que la ropa era un peneje, loco, era un peneje que se iba moviendo, que lo ponían de fondo. Entonces, este tipo de cosas, loco, que venimos rescatando de Norman McLaren, que es uno de los animadores que a mí me gusta, que son experimentales pilas, son cosas que ayudan, loco, que tu animación tenga otra... O sea, como que tenga eso. Eso, el ir. Tu toque personal. Exacto. Y eso a mí me gusta, cuando los mismos muchachos, loco, experimentan y se salen de la caja. Hablando de eso, ahora que tú mencionas lo de la cámara, que tiene que estar siempre estática, sin moverse, me llegó a la mente un gran animador de una película que todos aquí hemos visto, que es el hámster, el burrito y el alien. ¿No te acuerdas de eso? Les Spencer, Les Spencer. Los burritos son un alimento, cuando le mueven el muñequito. Y duran como un segundo, loco. Y nosotros mismos Spencer, era el capítulo entero animando. Yo tengo un meme con mis estudiantes, que ellos estaban animando, loco, te hablan de un chamaquito, 10, 7 años, y estaban así, como que, y uno movía, y yo tomo la foto, y movían, y yo le puse de fondo el audio de... 788, 789, 789. Loco, a mí me encanta, de verdad, el stop motion, a mí me encanta. Yo también pudiera decir, que no hay una, o sea, y me voy a explicar ahí mismo, no hay una técnica difícil. O sea, hay técnicas, que pueden durar más que otras, pero todo va a depender, del estilo de animación, del autor. Porque tú no tienes, todo se anima, en base a 24 fotogramas. O sea, tu programa siempre tiene, que estar 24 fotogramas, porque eso es tándar. Pero eso no quiere decir, que tú no puedas animar, a 12, a 8, a 14, a 18. O sea, por eso mismo, yo siento que no hay una técnica difícil. Simplemente, todo va a depender, de cómo el animador lo haga. Entonces, ¿tú crees que cada persona, simplemente tiene, su estilo de animación? Totalmente. es como que, como te digo, déjame explicarlo con, los simbiontes. Cada simbionte, tiene un humano, que es compatible. O sea, cada animador, tiene una animación, con la, vaya, no me ven, ya. No, 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 no. Es que yo siempre entiendo la cosa mejor con películas. Por eso estamos, en el punto del cine. Exacto. Pero sí. Payola para la caja de estudio, estamos en la caja de estudio. Gracias. El estudio más duro de la duración de la duretad. Amen y gloria. Pero sí, o sea, yo siento que, todo va a depender del animador, porque tú y yo, podemos estar animando, en una misma técnica, y una misma idea, y vamos a hacer dos cosas totalmente diferentes. Y eso pasa con el cine live action también. Entonces, hay algo que sí hay que tener en claro, claro, voy a hacer esta excepción. Si tú estás haciendo una serie, o una película, o un cortometraje, hay algo que se llama la guía de estilo. Y es algo que el director de animación hace, y es como una guía de cómo este personaje se mueve. Cómo este personaje petañea, cómo tiene la boca, cómo, o sea, tú buscas en Google, lo que dice, qué sé yo, guía de animación de Rick and Morty. Y te va a aparecer. Creo que también le dicen la biblia de... No, es otra cosa. Ah, El Patch Bible. Esa es otra cosa que vamos a explicar ahora. Entonces, esta guía de estilo, o guía de animación, es lo que todos los animadores tienen, para que cuando estén animando, todas las escenas se parezcan. Porque, claro, hay cosas, hay una película que se llama Mind Games, del 2006, creo que, o 2005, que es japonesa, que cada, sin mentirte, loco, cada escena, o cada 10, o 20 segundos, la animación cambia. Pero ahora es mi historia. Y ahí está bien, porque la película entera es así, la película se presta para eso. Pero, yo no, o sea, tú ves Rick and Morty, tú ves Steven Universe, tú ves Adventure Time, Hora de Aventura, y tú ves que toda la, o sea, todo el capítulo se parece. Todo tiene un estilo. Eso es como una vaina que se hace cuando estén animando, que encargan de que el personaje esté en la pose que se dijo de la storyboard, para que eso tenga que ver con este otro. O sea, eso sí, cuando vamos a hacer proyectos que necesitan que la animación se vea continua, es así. Pero, volvemos al tema, si tú quieres hacer algo, o sea, el mismo ejemplo, Olivia y las nubes. Olivia y las nubes va a ser el año que viene, pero seguramente ustedes en las redes sociales, si lo siguen, síganlo, han visto. Ahora mismo lo voy a seguir. Gracias. Han visto que hay escenas que no tienen nada que ver una con la otra a nivel de estilos, pero es la misma película, porque Tomás tiene de animadores, todos dominicanos, y todos fueron estudiantes de él, y él les daba las escenas, y ellos animaban la escena con el estilo de ellos. Pero, ellos estaban contando las escenas de la película. ¿Qué hizo Tomás? Los personajes principales tienen algo en característica, tienen una característica que siempre tienen que dar. Olivia tiene el pajón, Mauricio tiene el olente, Ramón tiene el bigote, entonces, cada vez que tú veas, independientemente del estilo que esté el personaje, si tú veías el bigote, tú sabías que se apanera Ramón. Entonces, eso hace que todos estos animadores, que eso era lo que Tomás quería, porque Tomás viene también de esta corriente que a mí me encanta, de animación experimental y de mezcla técnica, eso hacía que tu película entera, aunque tuviera estilo de animación diferente, que eso la hace visualmente súper rica, hacía que también todos los animadores animaran con su propio estilo, y eso es lo que él quería. Esta película no es de él, esta película es de los animadores, de su equipo, para el país. O sea, el cómic, por ejemplo, está mucho más desarrollado que la animación en este país. ahí tenemos Amor Studio, por ejemplo. Exacto. Entonces, y lite visual, también la tenemos. Entonces, cuando yo estaba, te estoy hablando de 2015, creo que era, yo estaba en un evento de animación, de feria, no feria mundo anime, pero uno así. Ajá. Yo me acuerdo, loco, que yo me acerco a este stand donde hay cómics dominicanos y yo veo un cómic loco de Duarte. Ahí. Y yo quedé, yo quedé mala, yo estaba, y qué bábaro. Yo vi el cómic. Sí. Entonces, yo creo que al cómic le sacaron como una serie y de todo. Y si no me equivoco, tiene como un estilo medio anime. Y yo creo que he visto como un par de steals y un par de cosas, porque no lo he visto, no te voy a mentir. Pero ese tipo de cosas, que del que, que no es de ahora, es la tradición de convertir libro en película, pero ese tipo de cosas, loco, que lo podamos hacer en Dominicana, está genial. Sí. Que gente, loco, Palma Sola no tiene de por sí una serie, pero severo, que es un animador de motion graphics, pero un animador, el mío es de todo, y el mío es duro, pero él se especializa en After Effects, él animó par de escenas, loco, de Palma Sola, y se veían loquísimas. Entonces, este tipo de cosas, eh, viene súper bien para la industria, viene súper bien para la comunidad, loco, que podamos, porque hay muchísimos cómics dominicanos, entonces eso, para mí, a mí me parece súper increíble, nada, por eso quería mencionarlo. Chubi, una pregunta, para la gente así como tú, que tiene ese deseo de animar, que ve series, y cosas, y dice, wow, yo quiero hacer eso, pero los desaniman, y le dicen, no, aquí eso no tiene salida, eso es para loco, qué mensaje tú le dejas. Animadores desanimados. Sí, animadores desanimados. Los animo a animar. Bueno, no, pero full, yo, en algún momento, estuve ahí, o sea, yo, en algún momento, dije, yo no voy a tener futuro, o sea, yo voy a, yo hasta estudié diseño gráfico, esa es mi primera carrera, diseño gráfico, loco. Te paraste en una, en una estación, espera que te lleve el diablo. No, 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 que te lleve el diablo, arriba y tú esperándolo. Yo detesto diseño gráfico, loco, pero lo que yo los aliento, es que en verdad, ahora estamos en un auge muy bacano de la animación, o sea, no, ustedes no tan solos, ustedes tienen anidón, tienen una comunidad, loco, llena de gente que hace de todo estilo de animación, para meterse ahí, hacerse amigos, hacer proyectos, entre esas mismas gentes que ustedes conozcan, si quieren, o sea, hacer lo que ustedes, si tienen preguntas, de mire, y cómo se hizo esta serie, loco, preguntarlo ahí por el canal general, y seguramente alguien va a saber, tienen eso, tienen ese apoyo, que seguramente gente, loco, que no sé, que seguramente Alberto, cuando estaba haciendo animación en el 80, no tenía, pero ahora lo tienen, entonces, tienen eso, tienen carrera que están emergiendo, tienen chabón, y les aseguro que vienen más universidades, que van a abrir esa carrera, porque la de cine, y todo, están viendo eso, entonces, 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 tienen, cursos, o sea, no solamente, o sea, YouTube, señores, para ustedes, es su gran aliado, su gran amigo, pero también tienen cursos, que en algún momento, aquí, los mismos cursos que yo doy, o Severo, da cursos también, a veces, y hay mucha gente, así lo que a veces, como que, en el centro de la imagen, a veces, anuncian cursos de animación, entonces, todo este tipo de cosas, toda esta comunidad, que nosotros tenemos, es lo que ayuda, que el proceso sea más llevadero, y tú puedas ver, que tú vas a hacer, porque yo, tuve, mucho conflicto, en un momento, cuando me gradué de cine, de si me voy, me quedo, que hago, y yo lo hablé, con mi gente de Anidorm, loco, y al final, me quedé, entonces, no se desanimen, no se desanimen, sino que, si a usted de verdad, le gusta esto, usted investiga esto, por ende, métase a Anidorm, síganos en las redes, Anidorm RD, ahí mismo, en el link del perfil, tenemos nuestro link, del canal de Discord, entres al canal de Discord, señores, y empápese, que siempre hay una gente, en el canal, que está conectado, hablando, o siempre hay una gente, que está compartiendo, lo que está haciendo, por el llamada, o por el chat, siempre va a haber algo, loco, siempre, y vengan al evento, el Anid Showcase, el 22 de noviembre, en la Cinemateca, estén atentos, a nuestras redes sociales, por favor, para que ahí, ustedes lo coloquen, en persona, loco, gracias Maya, por estar con nosotros, y orientarnos, acerca de lo que es, la animación, y nada, ya saben, animadores, no se desanimen, y esto fue un episodio más, del podcast de, El Punto del Cine, y, o, 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 o o, ¡Suscríbete al canal!